Vengo del Chaco, Gualamba Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz Las notas son los colores que me presta el corazón No desespero ni lloro, si de amor ando con sed Que de calmarla cantando cuando yo encuentre un querer Yo no vivo de apariencias disimulando Aquí estoy como me ven, soy lo que canto Una copla muy arisca, ando y queriendo entonar Calme la duerma el silencio pa' que la pueda pillar Soy del norte con orgullo, pago de música y sol Busca un amigo mi canto pa' dejarle el corazón Sobre la tierra en el campo he aprendido a caminar Junto a mi padre querido que nunca voy a olvidar Yo no vivo de apariencias disimulando Aquí estoy como me ven, soy lo que canto Yo no vivo de apariencias disimulando